El abogado Otman Barrera López manifestó que el Ministerio Público está iniciando acusación formal y penal contra los propietarios de tres discotecas del Distrito de Morales, que hasta el momento no hacen caso a las diligencias anteriores, es por ello que después del control de acusación van a solicitar ocho años de prisión efectiva contra los responsables de esos centros de diversiones. Es una acusación formal y sustancial que efectuó el Ministerio Público, concretamente la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente con sede en Moyo Bamba. Luego de todo el conglomerado de actos de investigación y diligencias acopiadas durante la investigación preparatoria y las diligencias preliminares, el defensor de la legalidad ha tenido a bien emitir acusación penal contra los representantes legales de estas tres discotecas. Llámese el señor Luis Ramírez del Águila, la señora Sheya Reateguituesta y Alicia Ruiz Torres, de esta discoteca Sanaconda, Papipón y Bechilinos. Ya para quienes la Fiscalía está solicitando la pena privativa de libertad efectiva de ocho años. Esto significa que el delito, si bien es cierto, es de dos a seis años, sin embargo, cuando hay un delito continuado, es decir, las actividades de contaminación sonora se han venido irradiando, continuando, prosiguiendo, esto se incrementa en un tercio más de la pena en el extremo superior. Es por ello que se lo ha incrementado y llega una pena privativa de libertad de ocho años, ¿no? Y bueno, es una pena de multa, nosotros también como vecinos estamos teniendo una determinada suma de reparación civil porque ello está demostrado con las pericias forenses de medicina legal que los vecinos están afectados tanto en salud física y mental, con incidencia directa, con correspondencia directa, por los ruidos molestos emanados de estas tres discotecas. Entonces, tenemos diez días para ofertar nuestros medios de prueba, los denunciados, imputados o ya acusados, ya. Estamos a puertas de una audiencia preliminar de control de acusación y eventualmente vamos a pasar a la última fase donde se va a demostrar su responsabilidad de inocencia de los acusados. Obviamente, tenemos las pericias de los sonómetros debidamente calibrados. Está acreditado que han utilizado los equipos de sonido a un volumen superior a los 50 decibeles y en horario no permitido por ley, después de las 23 horas. Entonces, hay todo un conglomerado de medios probatorios idóneos y suficientes que dan cuenta que efectivamente ha existido contaminación sonora. Entonces, estamos en una etapa de filtro, de control, donde ellos van a ejercitar su derecho de defensa por mandato de constitución, los corresponde a todo acusado. Entonces, esperemos que esto sirva de primer precedente y, en lo sucesivo, reflexionar que nadie está encima de la ley y el derecho de uno termina cuando empieza el del otro. ¿Se va a solicitar también el cese del cierre de actividad de estas discotecas? Hay un proceso de amparo que hemos ganado en doble instancia. Sin embargo, nosotros no estamos satisfechos con relación a ello. Toda vez que la Sala Civil de Tarapoto ha ordenado que quien debe supervisar es la municipalidad. Quien debe clausurar es la municipalidad. Cuando la municipalidad es codemandada y todo este tiempo ha venido actuando displicientemente, de brazos cruzados, con los ojos vendados y los oídos taponeados, entonces ellos nunca han ejercido su labor. Por esa razón también se les ha denunciado por delito de omisión de actos funcionales. En este mismo proceso está comprendido el exalcalde Hugo Meléndez Rengifo y los funcionarios Tony Luis López Torres ya son funcionarios, exfuncionarios de la Municipalidad de Morales por el delito de omisión de funciones dentro de la responsabilidad funcional pública que está en el artículo 3.14 del Código Penal. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!